Oh mi gente, este es el final ya de la llegada Fue lo único que pude grabar Aquí en Sagrado Corazón, ahí están entregando las medallas Ya yo tengo la mía Y está la gente activada, bien bonito el evento Muy emocionante, de verdad que sí Está todo el mundo ya recogiendo las medallitas Y nada, a ver videos en Facebook, Whatsapp y Youtube A ver qué más pone la gente En verdad no puede grabar mucho porque no dejan grabar en la carrera Pero nada Una toma aquí de la gente Aquí estoy yo Se va a ver al revés Se tira para acá y no se te da la llave Voy borrando ahí Aquí está la... Esto hay que cambiarle goma Hay que cambiarle goma, cambiarle aceite Esta es esa que está ahí No me va más En cualquiera hubieras hecho Está bien brutal